Y Anaco ya está subiendo Un jardillo lleno de nevina Ya Anaco ya está lloviendo Un jardillo lleno de nevina Ya quiere llover Y en la vacada de Iquitapampa Me encontraba con mi adorada Que bonita Y en la vacada de Iquitapampa Me encontraba con mi adorada Para todo el Perú Keti Producciones Siempre avanzando Nos vamos a Guari Adiós, adiós, linda chorrigana Adiós, chorita Adiós, me voy a ir Adiós, adiós, linda chorrigana Adiós, chorita Adiós, me voy a ir Dice que tengo denuncia En el puesto de Papá Román Dice que tengo denuncia Dice que tengo denuncia En el puesto de Papá Román Dice que tengo denuncia 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 Dice que denuncia Dice que denuncia Así se goza, así se baila con el conjunto Centro Unión de Pamparomas para todo el Perú. ¡Gracias por ver el video!